Surgirá un nuevo sol y habrá de iluminar toda la tierra. En Managua hay un nuevo parque, es el Parque de los Héroes de la Dignidad Nacional. Donde nosotros aquí debemos de reconocer que esto es como un campo santo, donde reposan cada uno de ellos también en nuestros corazones, porque no solamente físicamente, sino que también debe de estar su legado presente en cada una de las acciones que nosotros desarrollamos y que ejercemos también, no solo como jóvenes, sino también como pueblo de Nicaragua. Son 15 estelas con los rostros de máximas figuras como los caciques Nicaragua, Dirianjen, el General Sandino, Andrés Castro, Rigoberto López Pérez, Carlos Fonseca Amador y de heroínas como Blanca Raus, las mujeres del CUA, Rubén Darío, otros. La inauguración es en saludo a los 45 años de la Revolución. Hemos de sentirnos orgullosos de haber nacido en esta patria llena de tanto vigor y de gloria, como lo decía nuestro poeta universal Rubén Darío. Aquí también está reflejado en una de esas estelas el príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, quien dijo, si pequeño es la patria, uno grande la sueña. La historia de Nicaragua no solo se lee o se escucha, también se ve en el Parque de los Héroes de la Dignidad Nacional, un homenaje a por quienes hay patria, libertad, dignidad y soberanía nacional. Aquí están reflejados desde los tiempos de la mal llamada conquista, Diriangén, Nicaragua, DIAC, también están reflejados el ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua. Cuando vaya a la avenida de Bolívar a Chávez, ya tiene otro espacio que visitar y donde tomarse una bonita foto. Anen Castillo, Noticiero 51. ¡Avancemos a la revolución!